El 15 de septiembre los mexicanos celebramos la independencia de México. México es un país rico en tradiciones dentro de las que se encuentra su cocina, que por cierto ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la cocina mexicana, debido a que utiliza muchos condimentos, pudiera parecer que cuando comes los antojitos caigan pesados en tu estómago. Para eso voy a darte tres sugerencias. La primera es que cada mañana en tu desayuno tomes una cápsula de PBA-Cist. PBA-Cist es una mezcla de fibra prebiótica y seis cestas de probióticos que ayudan a tu metabolismo. Además, la cápsula está revestida dos veces, de manera que va deshaciéndose conforme pasa en el intestino. La segunda sugerencia es los TerraSign. TerraSign es un suplemento de doTERRA que, bueno, tengo un video que grabamos hace un par de semanas donde te explico exactamente la función que tienen las enzimas digestivas en tu organismo, pero en esta ocasión te diré que es muy, muy, muy recomendable que tomes una cápsula de TerraSign con cada alimento. Y la siguiente sugerencia es el Dages Zen. El Dages Zen es una mezcla de aceites que contienen aceites simples como romero, menta, hinojo, jengibre, alcarabéa y anís. Y con una sola gotita sabrás que encuentras que tus molestias disminuyen. Entonces, se toma una gota en medio vaso con agua, de preferencia el vaso tiene que ser de vidrio. Y esto, después de que comiste, una súper abundante comida. Yo ya me lo voy a tomar porque voy a una fiesta y entonces hay que ir preparados. Pero lo más recomendable es que lo hagas después de que comiste tu alimento pesado, digamos. Bien, estos tres aliados te recomiendo los traigas siempre en tu bolsa, sobre todo en esta época de fiestas de independencia. Y si no eres mexicano y eres latino, serán de mucha ayuda para ti. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!